La esquizofrenia, la agorafobia, la depresión, son algunas de las formas en que el cerebro y la mente, nuestros atributos más importantes, pueden volverse contra sí mismos. Porque somos capaces de amar, podemos sentir celos. Porque somos capaces de recordar lo bueno, podemos recordar lo malo y obstinarnos en ello. Porque somos capaces de pensar en el futuro, podemos temer sus incertidumbres. Es como si cada moneda de la esfera psicológica tuviera un lado que se burla del otro y lo rebaja. La psicopatología es el estudio de los trastornos mentales. Un trastorno mental se define como un síndrome o modelo conductual o psicológico clínicamente significativo, que sucede en un individuo y que se asocia típicamente o bien a un síntoma doloroso o bien a trastornos en una o más áreas importantes del funcionamiento. ¿Cuál es la extensión de estos trastornos? Varios estudios a largo plazo revelan que casi uno de cada cinco americanos, o sea el 20%, sufre algún tipo de trastorno mental recientemente diagnosticado. Esto representa cientos de miles de personas únicamente en los Estados Unidos. Estas estadísticas pueden infravalorar el problema. Si vamos a ayudar a las personas que sufren trastornos mentales, lo primero que tenemos que hacer es identificarlos. Tener problemas no es suficiente razón para clasificar a una persona como alguien con un trastorno mental. Todos tenemos problemas. Por el contrario, el funcionamiento de la persona debe ser claramente anormal. No que la persona sea anormal, pero sí que algún aspecto de su funcionamiento mental o comportamental esté equivocado. Este juicio se consigue observando el comportamiento de la persona o analizando las puntuaciones de los test diagnósticos, o evaluando informes de la persona o de personas que la conocen. Los especialistas en salud mental están preparados para hacer este tipo de juicios. Entre ellos, encontramos a psicólogos clínicos que tienen un doctorado en psicología, psiquiatras que también son doctores en medicina, y psicoanalistas que se especializan en utilizar en sus terapias las técnicas freudianas. Estos especialistas determinan cuáles de los siguientes criterios de trastorno mental padece el individuo. ¿El paciente sufre? ¿Se comporta de manera que pone en peligro su propio bienestar? ¿Crea malestar a otras personas que se sienten amenazadas o angustiadas por su comportamiento? En los trastornos más severos, como la esquizofrenia, entran en juego otros criterios. ¿Actúa o habla la persona irracionalmente? ¿Manifiesta reacciones imprevisibles de una situación a otra? ¿Son su apariencia y su forma de actuar extremadamente extrañas? Aquí la clave es una cuestión de grado. ¿Cuántas veces y con qué frecuencia el comportamiento de la persona se corresponde con estos criterios? Las enfermedades mentales deben clasificarse por varias razones prácticas. En primer lugar, y la más importante, porque saber qué tipo de trastorno mental sufre una persona puede ayudarnos a planear un tratamiento apropiado. En segundo lugar, por razones legales. Los tribunales pueden utilizar diagnósticos psiquiátricos para establecer si una persona está capacitada para ser procesada o para administrar unos bienes. En tercer lugar, para la investigación. Para estudiar los diferentes aspectos de la psicopatología y evaluar los tratamientos. Y en cuarto lugar, por razones económicas. Para estipular pagos por parte de las compañías de seguros y planes de salud en casos documentados de trastornos mentales.